Advertencia, el contenido que hacemos esto es juzgar y grosero, por ende no recomendamos ver las personas sensibles, generación de cristal, personas con bajos coeficientes, todos los comentarios, afirmaciones, insinuaciones y más son con fines meramente humorísticos, son de divertirnos a nosotros mismos y algún espectador con un sentido de humor atrofiado como el nuestro, véanlo bajo su propio riesgo. ¿Hasta? Sí, 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 vengan acá. ¿Me llegamos? Vengan, vengan conmigo ahora sí, vengan conmigo, vengan conmigo, vengan conmigo, oh sí, 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 oh sí Coman, ustedes juegan conmigo hijo de perra, me vengan a mí, me vengan a mí, me vengan a mí. Poppense, todos, denle vuelta por acá. Agrorese rápido conmigo, doy mi parte. Denle vuelta, denle vuelta por acá arriba, por arriba, por arriba nosotros, por arriba, por arriba. Pero vamos al este, cinco, cuatro, tres, dos. 1 Ataca Golpe para atrás Que dije, golpe para atrás Embujar, empujar Avanzar, avanzar, avanzar 10 segundos, avanzar, avanzar Espérate, espérate, mirar sureste Mirar acá, sureste Avanza ahora, avanza ahora, avanza ahora Vamos a ir profundo, profundo en 5 segundos Espérate, separen, separen, efectivo, efectivo Sureste 5, 4, 3 Al fondo en 2 Al fondo en 1 Adelante en la front Yaña al front, salte a la front Salte en la front, salte en mi Avanza, avanza, avanza Despacio, 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 despacio Eh, viene golpe, viene golpe, separen, separen Anda, avanza, avanza Separen, separen, viene golpe, viene golpe Viene golpe, viene golpe, viene golpe Empujar al este, empujar al este Caminar al este, caminar al este Caminar al este, caminar al este Caminar, 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 caminar Caminar fuerte, caminar fuerte Preparen, que no saben, que no saben, que no saben Adelante, poquea, poquea Al fuerte en 5, 3 3,2,1 Conmigo Va conmigo Avanzar Avanzar Atentos Avanzar conmigo No avanza mas 5 3 2 1 fallaron fallaron ahora sí avanzaron avanzar avanzar ahora ahora para ver que no pero a mí me igualmente detentó tanto para que no pase todavía no para que avance ahora que van a hacer a las que van a estar preparada efectivo en el pegue ya está dentro de televisiva delante y adelante ya te cuesta los patas avanzaban a la bata van a darse más caminio de 3 en 2 en 1 a saldo de la foto de la flor de otra propuesta de la flor 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 de mi daño cada año cada año de mi daño de la niña de la niña de la niña de la niña que acaba la chiesa acaba la puta aquí para pará para pará para 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 mil de 5 4 3 2 1 al nortear lo que digamos que te ha pasado que tengamos que tengamos en adelante y ante muerte se golpea que yendo de la norte porque en la norte porque en la pro de la toma de la matrimonio para que no se ve no va a ser todavía no va a ser la cuesta vía no va a ser apuesta de abuso de el mapa y como ve Viene golpe, tiene golpe, defensivo a West Heal West, full heal West, full heal West, full heal Avanzar ahora West en 5, avanzar, caminar Solo caminar, camina con Raiden Camina con Raiden, rápido, 5 segundos Al Norweger, 4, 3 2, 1 Norweger ahora, Norweger al Show Norweger al Show, Norweger al Show, Norweger al Show Solo al Show, solo al golpe, golpe al Show Sepárate, sepárate, viene golpe de ellos Sepárate, sepárate, no pasa al Show No pases al Show, no dije que pasaras al Show Espérate, viene golpe, espérate Ahora sí, avanzar, avanzar al Norweger Avanzar, pasar, Choky a Norwez Choky Norwez Tiene el golpe de ellos Sepárate, baquea, baquea Sepárate, sepárate Mirando a West, mirando a West Avanzar a West ahora Avanzar, feyer el golpe Avanzar a West En 5, al fondo En 4 En 3 En 2 En 1 Adelante conmigo ¡Chique perra! ¡Fredra! Empújamelo, acabamos Murió Kaller, murió Kaller ¡Murió su Kaller, murió su Kaller! Avance, avance Empújalo, empujalo Chacé los despatos, no se loquen Acaba en las 15 Cacé ahí a la gente Chacé chacé off García vete Marcó healer podemos unirnos andureste ahora sureste ahora todos suris todos suris sin parar acaba la esquina defensivo van a sureste se para chasea a sureste luteo 1 con luteo 3 y aseo es uno que puede montar monta yo monta en 5 John donde você vallá No la parte de streamer No la parte de streamers Es Wong Es Wong loco Me matamos a Wong Es si la voz Pate me la lingu'ta Wong Me mata a Wong Mate a een burlocca Mate a murlocca Aha i y y la vuelta a la vuelta a la vuelta cruce todo cruce todo físicamente agarrando los presentos presentos aquí en la que me bajará la moda para poder para poder pero espera 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 y esto que van poderes avancen 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 te monté de monté de monté vengo a ver conmigo vengo a ver conmigo fíjate están corriendo aliste aguantamos gol de moneda delante no hay moneda tras idiotas avancen 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 purguesa purguesa pega 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 mira mira agarras a gilas agarras al fondo a donde? al fondo a donde? al fondo pedo salio 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 a los del crion bar fotos son muchis hay dos dua therefore hacia el sur empujar empujar Empuja sureste, empuja sureste, empuja South East, empuja South East, empuja South East Remita a todos, N opponent, North�s North West, defensivo de Defensivo de Defensivo de la WECK Mata legal cámara en contra con nuevo minecop 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 un norte de pundar y poner 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 los para recortar tu madre de chavada mierda Uy que rica Acá paramos acá Acá paramos acá Acá paramos acá Acá paramos acá Matete Matete Lutea Lutea Registe el agro y lutea Estaba rico este de acá Mira papi Dark Mouth Matamos a los de Riven Los pibes Que están iniciando esas cacas Despárate No te pasa el show No te escute el show Que están haciendo Alonso 18 Camina web Dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué fue? Defensivo Está cagado Atento al este 3 2 1 Este ahora 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 Acá más Abil workshops Al este 5 1 y la web que la web y la web llah vuelta vale te va a salir te va a salir en dos en uno al norte al norte al norte al norte al norte el norte de un ¡Uno! es apareció a tu casco mierda tenemos el derribe tenemos cajito del derribe hijo de puta la ypea ppera ya todo el mundo vamos a cortar en parte 2-6-3 de monfan acá está de monfan tengo que ir con los torbes van para ustedes van para ustedes vamos a buscarle, vamos a buscarle, vamos a buscarle, vamos a buscarle, vamos a buscarle venga 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 vengan todos vengan todos tengo uno acá por favor un golpe más remontado acá pasando pues despacio camine camine desmontan desmontan desmontaron venga agrupes 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 ag da madre agrupes 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 ja Mirando WES se va a traer el sorbe ya 용 건ko vien avancen caminar web passive, caminar web caminar web, WES me escucha con oboe atento web 5,4,3,2,1 WES A buen modo a fondo WES 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 B I Fwhy defensivo defendivo defensivo defertivo defensivo bares y la huelga web seguir empujando web seguir empujando web seguir empujando web web mirar a su web empujar a su web doble separado surgo es útil en donde es preparar mirar web mirar su web está perdiendo cinco segundos de nuestro web 4 321 pero esta ahora están muy bien a la vez que para hacer más pecado que es el momento en estosltos que queremos a repartir empujando web empujando web empujando web se muestra no empujando tur pues reposando web al norway esté preparante se para desen parado este parte del 5 4 3 2 1 norte ahora norte todo norte� a ser pero frente a ser parte de parte parte la parte 3 2 asur ahora ahora tenemos que dejemos un autorara mía todo todo estamos estoy volando no es todo esto no es todo lo que Yeah empujar sur empujar sureste empujar sureste empujar solen impactos ator empujar al sur empujar al sur y loc кол Anchor empujan the day夜 tanrä와 returns av ultram perigua caterpillar medias festivo F4 3 2 a la quinta acaba la quinta acaba la quinta a vigor mataron a gustos que presidenciales allí al chico Tiene derecho de roca, atentos, van a clap, 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 van a golpe, van a golpe Avancen Agarra García al este, tranquilo Tiene golpe, atentos al este, 3, 2, 1, este ahora, este ahora, este ahora, este a la floja, adelante, 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 adelante Este ya va a, va a estar muy lento, este me estoy muy taca, avancen, 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 avancen Stigan avanzando, está recargando, avancen a Norrédz, apacen a Norlédz Sepárate, prepárate mirando Norlitz, mirando Norliss Profundo Norliss, en Tyco prepárate, prepárate a Norlómez, en 5, en 4, 3, 2, 1.. Norlózen, Norlózen, ahora, Norlóz, ahora, Norlózen, sepárrate,ocreba el golpe, golpe de ios Sepárate, mirando Norl확ter, mirando Norlимости, mirando, mirando norl는데요 no pase show, no pase show, ahora si pasa, pasa, pasa al norte, 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 pasa empujan al este al fondo pasan matados venga 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 te muentes aca avance 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 al fondo en uno este ahora este y si 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 sacame 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 dije golpear y para atras el agua de la judicia me dice la que es la que me gusta que me sacame también está cambie está que me está cambie está cambie está cambie está como si avanzando normalmente avanzando este 5 4 3 2 1 ahora estores yo les dije a restores de ores que ahora es por el ser el interés para 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 agua la van a aguantamos aguanta aguanta cuanto no presidencia no presidencia no presidencia no presidencia no presidencia no presidencia no tenía todavía está ganando de estar a la norte de la norte tiene que estar atentos golpe para atrás a golpe para atrás para atrás para todavía avance a west 5 4 3 2 1 ahora pues ahora pues ahora pues ahora pues ahora ahora pues ahora ahora pues ahora ahora depende 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 de separar este parte de atrás de la máquina 4 3 2 1 ahora pues ahora pues ahora pues ahora pues ahora vamos ahora bueno Cazalo, 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 cazalo. Así me he hecho hace rato de fácil esas cagadas hoy. Tienes que jugar esas cacas que son así, esas cagadas de mierda. Bueno, igual son basuras este gremio mierda. Tengo acá una romperrey, no soy giller, así que no puedo hacer mucho más que perder. Chasumare. Vamos a parviarlo, vamos a parviarlo. Ahí a mesa, todo, todo, todo. Llegué, 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 llegué. ¡Pero Pepe! ¡Habla! ¡El healer, el healer, el healer! ¡El healer, el healer, el healer! ¡Maten al healer, carajo! ¿Dónde está nuestro healer? No lo veo, no lo veo. Estoy curando, huevo. Está en el medio, está en el medio. ¡Pero el otro healer de nosotros, huevo! ¡Le estoy curando, huevo! Silenciado, 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 silenciado. El healer se llama Mar... ¡Es ese, ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron! ¡Mare es! ¡Silencio, silenciado, silenciado! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Alea, mierda, del golpe! ¡Me tatallo, hijo de puta! Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo como perra. ¡Mira, se mira de rascase! El healer se llama... ¡Ahí está, vácelo! Ya, 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 ya. Corten, corten, corten. ¡Están corriendo como perra! ¡Vengan, vengan, 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 vengan así! ¡Vengan hacia mí, vengan hacia mí, vengan hacia mí! ¡Vengan hacia mí, vengan hacia mí, vengan hacia mí! ¡Sur, sur, 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 sur! ¡Vayan cargando, ven cargando, ven cargando, ven cargando! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ya gastaron un golpe gastaron un golpe tengo uno muerto uno muerto me falta uno aqui donde estas? yo maldito yo se alla solo si tu tienes que estar protegiendo al cor no te separes del puto cor maldito ojoda metan daño metan daño bien 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 pocos alquiles pocos alquiles tu lo alquiles en 3 en 2 en 1 todo 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 bien somos 3 vamos vamos bien 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 eso eso ya se está atacando esta emana se acabo esta emana se acabo esta emana se acabo esta emana , se acabo esta emana bien cort 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 protege cort PROTÉGAME COR, PROTÉGAME COR, PROTÉGAME COR, COR QUÉ PIERRE huye, huye, vea el sur, vea el sur, corba el sur, vea el sur, mantén, 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 mantén el daño haz que se separen, haz que se separen, bien, 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 bien cargamonada, cargamonada, cor, cargamonada, cargamonada, cargamonada uno menos, uno menos, sígalos, 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 sígalos sí no está diciendo que nos sigan otros tiquímicos sigan los conocidos política